Yo soy Julio Carlos, soy director y guionista del proyecto Entonces Inventaron el Amor, que es una historia que mezcla muchos de los elementos que me interesan como creador, hablar de una historia sórdida de deseo y sobre todo presenta, digamos, qué sucede cuando la moral y el deseo se encuentran en conflicto. Dentro de la película los personajes van sufriendo una metamorfosis, digamos, en sus sueños, porque es un poco la representación de lo que están sintiendo los personajes. Y finalmente, bueno, pues es la historia de un amor entre una chica y su padrastro bajo el inclemente sol del verano en el norte de México.